Amiga, tengo el corazón herido. Me quedé con ganas. Y yo, me quedé con ganas de estar en Punta Cana. Cerré y abrí los ojos y ya estaba en La Habana. Dios mío, no doy la hora de volver a Punta Cana. Si quieres pasar unas súper vacaciones como la que pasamos, Soyla y yo, no dudes en contactar a YesTrabel. ¿Y ahora, papi? ¿Ahora qué? Nos queda casi un mes de vacaciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quieres ir a Varadero? No, no, no. ¿Para qué? Para que me hagan lo mismo del año pasado. ¿Qué te hice yo? Ay, Yurinelle, eliestra de la concesión con Martínez Hernández Peña, Suárez del Villar. ¿Usted tiene una mala memoria? Papi, ¿dónde tú vas? Voy a salir. ¿Quiero ir por ahí contigo? No, usted no va a ningún por ahí. Usted se queda de aquí. Te lo dije que no vas a salir de la habitación. Yurinelle, estoy aburrido aquí, trancado. No, 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 no. Inventa que tú no vas a salir de aquí. Te lo estoy diciendo. Yo te voy a... No vas a ir a ningún lado. ¡No me encierres, papi! ¡Yurinelle! Lechito, no seas tan bamblinoso. Yo me merezco esto. Sí, prefiero que tú estés encerrada en la habitación a que me encierren a mí en otro lado por culpa tuya. De Punta Cana a Varadero. Del bávaro al sol y mar. Yurinelle me tiene encerrada. ¿Cree que voy a comparar? Sí, yo te voy a... ¡Suscríbete al canal!